Música 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 que cosa tu y lo que pasa es que la vida esta borracha siga oye la cobra bien acechando, bien despegando, como le esta gozando la cobra, la cobra, se lo manejo la cobra pascubia pascubia, pascubia, por favor, hasta que lo pasen es mi día la rabia es un poco nerviosa, y yo no tengo que informar le voy a tocar un ratón, ya dice que la bolleta y es que la cobra es tenerosa, y no quiero hacerle enojar le voy a tocar un ratón, ya dice que la bolleta oye Radeon, sonacarto presente oye Radeon, sonacarto presente oye Radeon, sonacarto presente La pobre sacó nerviosa Y yo no tengo que jugar Le voy a tocar otra cumbia Y sé que la voy a encantar Es que la cobra está ingenuosa Y no quiero hacer el hogar Le voy a tocar otra cumbia Y sé que la voy a encantar Sigue la cumbia Sube la cumbia Sube la cumbia Sube la cumbia Sube la cumbia Pruzita Sube la cumbia La cumbia Más o menos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!